Get that straight when you move away, back to the place where your people stay I ripped my team so hard in me, ripped my city trying to be the king But that just seemed to be the thing to do, but I'm really trying to do my thing No, I ain't trying to compete with you ¿Qué pasó, Ricosuaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Así es, vamos a ver un espectacular el día de hoy Un espectacular que está espectacular Para los que no me siguen en Instagram, no sé qué están haciendo de su vida sin seguirme Hace unas semanas andábamos dando el rol por el periférico con Pippen Towns Y empezamos a platicar acerca de los espectaculares Llamamos a algunas, estuvimos cotizando, pero nos dimos cuenta de que eran demasiado caros Entonces nos pusimos como locos a investigar, a buscarle, a platicar con varias empresas A ver cuál nos hacía un buen precio Y por fin conseguimos una excelente ubicación Y pusimos una foto antes de llegar, quería enseñarles esta belleza No les había enseñado tal cual cómo quedó el cutout, lo que le hicimos en el escape Chéquense, ahí en AW le instalamos este controlito que está por aquí Que sirve para abrir y cerrar el escape Ahorita viene cerrado, silencioso, buena onda, amable Únicamente se escucha la hermosa válvula de alivio cuando aceleramos Bastante bien, por cierto Pero si quieres mostrar que estás aún más enojado Le aprietas este botón que dice ON ON es el botón de la diversión, vamos a presionarlo Escuchamos que el escape hace como... Y ahora sí vamos a escuchar este bebé con el escape abierto No hay manera de que no vayas sonriendo si vas escuchando ese escape Íbamos a 30 kilómetros por hora y sonaba que íbamos rapidísimo, no lo puedo creer Ya se me había olvidado lo bello que es manejar este auto Suena demasiado duro Acabamos de llegar al espectacular Vamos a verlo Literal está en Insurgentes y Viaducto Las dos vías principales más grandes de México Mira vamos a alcanzar a meternos por aquí a ver si se ve aún mejor Ahí estamos, ahí está Somos la Sailor, la Sailor Scout Wow Que locura Para los que no son de México Aquí empieza una colonia que se llama La Condesa Que es como una colonia muy reconocida, muy importante Esto que está aquí es Insurgentes Tengo entendido que Insurgentes es la calle más larga de toda Latinoamérica Y justo ahí, kaboom ¿Qué me dices? La Sailor Moon La Sailor Scout Ni una palabra, absolutamente nada Únicamente dos güeyes vestidos de Sailor Moon Con un fondo rosita y unos foquitos ahí como de diversión Vean cuánta gente camina por aquí todos los días Tengo entendida que son más de un millón de personas las que cruzan por aquí Que se van a deleitar con esa belleza que tenemos justo delante de nosotros No lo puedo creer ¿Qué opinas de esos dos guapos que están ahí? No, pues sí, sí me los doy No, gracias No, gracias, carnal No, mejor no les des nada, güey A ver, crucemos Estamos justo ahora marcándole al pillín Pillo ¿Qué pedo, perro? ¿Cómo estás, Pillo? Bien, ¿y tú? Oye, te tengo una sorpresa Ya vi que eres una perra sucia Y que pusiste tu foto únicamente por la ciudad ¿Pero qué me dices? De salir con tu único y mejor amigo vestido de mujer Ahí estás tú, carnal Vestido de niña Vestido de Sailor Moon Oye, ¿y ese Photoshop? ¿Qué pedo, güey? Photoshop, Photoshop de baja calidad Photoshop rápido No mames, esa cosa está enorme, güey Está enorme, justo donde pasa el Metrobús Oh, lobo Ahí está Ahí estás Vi que en tu video dijiste Vamos a seguir poniendo espectaculares épicos Ahí está Toma No tienes ninguno vestido de mujer Síguela pasando bien, Pillo Cuando llegues venimos a conocerlo Todo el mes va a estar aquí en Insurgentes y Viaducto Cámara, muchacho Ya regresa para que vengamos a conocerlo, güey A tomarnos fotos Quiero una foto ahí Nos vemos, perrote A todas las personas que anden por Insurgentes y Viaducto Que quieran venir a tomarse una foto Está chido Pero si mejor graban un video bailando la coreografía de la Sailor Moon Creo que va a ser mucho mejor idea con ese hermoso foto Bueno, creo que eso no funcionó Ya era muy de noche y no pudimos hacer unas bellas tomas de dron Pero por eso regresamos al día siguiente Cuando el sol estaba saliendo Para que puedan admirar bajo la bella luz del sol Esa belleza que tenemos por ahí Y ahora sí, Pippen Towns Es momento de que nos soltemos unas hermosas tomas de dron, dron, dron No, 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 no today I ain't the one you should try to play Get that straight when you move away Back to the place where your people stay I rip my team so hard in me Rip my city trying to be the king But that just seems to be the thing to do But I'm really trying to do my thing No, I ain't trying to compete with you I just make it do What it do What it do What it do So fresh, so clean I don't need no crew This my part where I start to shine I wanna jump on everything you wanna make it ¿Allá vas a la chamba o qué? Sí, a la chamba, listo Oye, ¿qué opinas? Es espectacular Oye, estás con Necita Comunica Vi esa foto en su Instagram Dime, ¿qué opinas de ese bello espectacular que está por ahí? Se ve chidísimo ¿Está bueno, no? Sí ¿Quién está más piernona? Tú, tú, tú Bien, tú eres de mi equipo Sí Bien dicho Al parecer alguien va a poner un espectacular justo debajo Eso me hace tener una excelente idea Imagínense que el espectacular de abajo sea Juca o sean los Polinesios O sea Alex Montiel o el Werever O Antrax o Crafting Geek o Nat Campos Imagínense que toda la ciudad estuviera tapizada con sus youtubers favoritos Pero no anunciando algo, no pidiendo que te suscribas No, nada Únicamente la foto más ridícula de muchos de tus youtubers favoritos Es por eso que voy a lanzar esta iniciativa Este challenge Este reto A partir de este momento Todos ustedes vayan a comentarle a sus youtubers favoritos Al que sea Oye, youtuber favorito Bert te está retando a que pongas una de tus fotografías más ridícula La más ridícula, la que más pena te dé en un espectacular gigante Puede ser el otro que está por ahí, por ejemplo Ahí hay otro disponible Corran ahora mismo a decirles Bert te está retando el reto espectacular de una foto que te avergüence De una foto en la que posiblemente salgas vestido de mujer O un screenshot de cuando a Juanpa se le salió el moco cayendo de paracaídas Uno de tus momentos más ridículos Estaría increíble que los viéramos por toda la ciudad Y es más Les voy a dejar aquí abajo las redes del señor YouTube México Para que le digan Señor YouTube México También pon a nuestros youtubers favoritos en espectaculares Los queremos ver por toda la ciudad Basta de únicamente estar viendo publicidad Invadiéndonos todo el tiempo De repente una foto buen pedo Una foto chill Una foto que te saque una sonrisa Eso es todo por el video de hoy Suaves Nos vemos hasta la próxima Corran a retar a sus youtubers favoritos Ahora sí mis suaves Pura vida Debido a que si canto me desmonetiza en el video Se van a tener que echar la versión a capela Ay me transformaste Porque somos la Ceylon Scout La Ceylon Moon La Ceylon Moon Moon Juego de gas Enciéndete Enciéndete Burbuja de mercurio Que estalle Que estalle Rayo creciente de vida Fulmina Fulmina Curación lunar Acción Curación lunar Acción Ay me transformaste Me transformaste Bipo D